de 1970. Y hablando de recuerdos y de cosas que han pasado hace muchos años, podríamos remontarnos al piso 14 de Banco Provincia, a transito maravilloso, cuántos de aquí habrán estado en ese auditorio tan grande, porque justamente se va a ser presente en el escenario una persona que en ese momento era muy chiquito, pero ya no se podía desprender de su guitarra y permanentemente estaba asistiendo a ese trencito maravilloso donde estaba Donia Jirafita. Y la tía Lauchita, y el payaso maquinista. ¿Te acordás de la cola de la Lauchita como nos cortaba las orejas de la Laucha? Ah, y era un show porque de papel y crepe lo hacíamos. Así que cada sábado teníamos que hacernos un traje distinto. La tía Lauchita, lo más cómodo era la cola, la tía Lauchita. Le contaba cuentos. Los chicos de esa época, bueno, son los mayores de hoy. Y uno de ellos... No tan mayores. Sí, lo creas, el tiempo pasó, afortunadamente. Pero uno de ellos es el que se va a presentar en el escenario, ¿no? Rubén Alberto Venega. Quiero cantar un triunfo a mi manera, a mi manera. A lo que de mi patria, y pal de afuera, y pal de afuera. Y mientras me voy cantando, quiero un paisano, quiero un paisano. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo y el triunfo. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo. No le demos ventaja a los extranjeros, a los extranjeros. Y más peor en tu vida, si es algún criollo, si es algún criollo. Quiero ayudar al extranjeros, a armar su bozo, a armar su bozo. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo, va el triunfo. Este oficio de cantor del bajo Víctor Abel Jiménez. El triunfo es canto macho de los sureros, va el triunfo. Porque siempre me ha gustado abrazarme a esta madera, hoy suelto de mi acidea las odas, entonado la guitarra bien vital. Pobre millón de este floreo, y hoy que yo justo me veo en esta rueda de criollos, y a tirar canto de los sureros, el triunfo que mi pecho llevo. Tuve las fuertes señores que habré nacido argentino, y pa' mejor el destino me enteré, pero entre cantores, poquillos habrán mejores, pero enterando a comparar. Nadie me puede negar que entre el cuervo y el quilguero está de luto el primero, porque no aprendió a cantar. Esta mi vida no más, y yo la elegí a mi modo, donde quiera me acomodo, si es que me hace un lugar, me gusta poder cantar. Cuando esta guitarra toco, a nadie envidio provoco, cuando vivo dese mucho, hay quienes pobre con mucho, y yo ser rico con poco. Porque lo quiso mi estrella, soy distinto que no el enero, donde bendita me quedo, donde no. Sigo la huella, tal vez nunca me haga bella, no haber tenido mi nido. Yo soy cruzado con Camilo, y aunque por muy andadores, nunca me falta rincón, en el rancho de un amigo. Y ya no más me despido, con esta pampa milón, ya sabe cuando disponga, pues ir contando conmigo, cuando me pegue el chiflunido, llegaré hasta su fogón. Llevando en el día pasón, y canto hecho de esperanza, y si con esto no alcanza, le dejo mi corazón. Adiós. Gracias a todos. Gracias por haber estado junto con nosotros. Gracias, sí.